Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de colaborar con ustedes. Niños, es más lo que me han enseñado ustedes a mí en este corto tiempo. Ha sido un verdadero honor trabajar junto a ustedes y contribuir al bienestar de todos los niños en Colombia. La dedicación y el compromiso que demuestran día a día son inspiradores y me han motivado a dar lo mejor de mí en cada momento. Ver el impacto positivo que logramos en la vida de tantos niños es verdaderamente gratificante. Gracias por permitirme ser parte de esta noble causa y por su cálida bienvenida. Espero seguir colaborando con ustedes niños y me comprometo a futuro a banderar esta labor. Gracias por ver el video.